Y aprovechando este mes de junio, dialogamos con los técnicos de WL Semillas. Hablamos de siembras tardías de alfalfa. Evaluamos densidad de siembra, calidad, heladas y humedad en el perfil. Hoy por hoy, con las matrices de rotación de los campos, muchos lotes de alfalfa van cayendo sobre cultivos agrícolas. En el caso de maíz segunda o soja. Entonces ya junio pasó a ser un mes, no te digo normal, pero un mes donde la siembra de pasturas pasa a ser algo más normal o natural que hace 10, 15 años atrás. Que se hablaba siempre de que la siembra tiene que ser el 15 de marzo y el 30 de abril. Hoy por hoy, las variedades modernas, con excelente tolerancia a frío que presentan, nos permiten la oportunidad de poder estirar esta fecha de siembra. Si bien nosotros no vamos a tener el primer pastoreo a los 78, 80 días, como ocurre sembrando en la fecha anteriormente que comenté, el primer pastoreo lo vamos a tener fin de agosto o septiembre, pero lo importante es poder sembrar todavía cuando los días se están acortando para lograr un buen anclaje de la pastura, un buen desarrollo radicular. Pero el factor preponderante, el factor primordial que tenemos que tener en cuenta para una siembra tardía es pensar siempre en sembrar con un contenido de humedad en el perfil del suelo completo. Eso es lo más importante que tenemos que lograr y tener en cuenta. Alfalfa hoy por hoy se puede sembrar medianamente todo el año, teniendo en cuenta que vos, dos cuestiones. Como dije antes, el tema de humedad como número uno, el punto número dos, gracias hoy a todos los informes climáticos que tenemos, empezar a evaluar el tema de heladas. Porque las heladas son importantes, ¿sí? Primero que tengamos en cuenta una cosa, una helada con sequía a una planta le afecta mucho más que una helada que tenemos con de humedad adecuada, sino que se llaman heladas negras o heladas blancas, le dicen. Por otro lado, más que la cantidad de heladas o la frecuencia de heladas, si querés llamarle, es importante tener en cuenta la intensidad que puede llegar a tener una helada. Más allá del agua con la helada, ¿incremento de densidad de siembra? Mira, lo ideal sería tratar de hacer una siembra eficiente, digamos, con la maquinaria, todo lo que tengas. Lo ideal es tratar de sembrar lo más superficial posible, ¿sí? No tirar la semilla tan abajo porque el suelo está frío. Pero, por ahí, con las maquinarias que estamos usando, que son no excelentes para siembra de pastura, por la altura del sembrador, la longitud estuvo bajada, bueno, sobre eso podés hablar mucho más vos que yo, que tenés más experiencia, pero sí, yo lo que haría es incrementar entre un 5 o hasta un 10% la densidad de siembra, más si usas un contratista. Nosotros, hoy por hoy, lo que nos está quedando en el portfolio es la Grupo 6, que es WL611, que es ideal para hacer reservas o para el tema del uso de consociaciones, con gramiñas templadas, en el caso de alguna festuca continental, que es donde podés amalgamar las dos especies y funcionar. Después, saltamos a Grupo 9, el WL919, que es la variedad 9 más moderna que tenemos, 903 se agotó, 8-18 también este año no nos quedó nada, y la otra variedad que tenemos es WL1058, que es la Grupo 10, es una 10 corta, que en el ciclo es bastante parecida a 9-19. Obviamente, después tenemos las dos variedades de Harvestra, que no quedan muchos kilos, pero hay algunos kilos todavía, que son 8-25 Harvestra y 8-35 Harvestra, que son la variedad que tiene el evento de baja limina más el contenido, digamos, la resistencia al evento de Randa Red. Yo lo que veo es que este año fue un año donde el productor reposicionó y revalidó un poco la cuestión de usar tecnología. Cuando hablo de tecnología, no solamente usar la tecnología Harvestra, como la que nombré, sino usar alfalfas de buen caudal genético con altos perfiles fitosanitarios, porque muchas veces se ponen a hacer los números y cuando empiezan a ver que vos tenés un suelo con potencial, que vos fertilizás y tenés un buen logro de 280-320 plantas por metro cuadrado en el primer año, las diferencias de producción saltan a la vista. Entonces, lo que terminás comprando barato, te terminas el eno caro. Esas alfalfas de Grupo 6, que por ahí muchas veces la gente no las quiere ver, que no, que me gusta, que más, para el pastoreo, los grupos más altos. Son excelentes recursos forrajero para sembrar ahora y hacer unos muy buenos silajes de alfalfa en la primavera tardía. ¿Sí? Porque sembrando ahora, por ahí en primer corta la empieza, y en primavera tardía es una excelente herramienta. Lo que sí que la alfalfa ha recuperado suelos buenos, digamos, porque antes la alfalfa, con los precios de la soja, digamos, diez años atrás, ocho años atrás, estaba tirada en las cañadas y hoy por hoy está en suelos medianamente aptos y que, por ende, se ve también la respuesta a las diferentes tecnologías que uno pueda aplicar. La idea sería empezar a pensarlo desde el punto de vista más agriculturizada en la pastura y vamos a ver que es un recurso que se paga solo, primero, y el otro tema de lo que vos planteabas, Pablo, es, yo considero que hoy el recurso más escaso que tiene un productor es una hectárea de tierra, por ende le tiene que maximizar el uso y el usufructo a esa hectárea de tierra. Gracias. 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 Gracias.